Emergencia de derrame de alcohol en el barrio Cadillal. En horas de la noche el equipo de bomberos de Popayán se desplazó hasta el lugar para corroborar los alcances del derrame del líquido. De acuerdo con el teniente Diego Martínez, durante la inspección se pudo evidenciar que el derrame del producto se dio dentro de una bodega y fue atendida a tiempo por el cuerpo de bomberos. Así es John Jairo, para más claro, más noticias, me encuentro aquí desde el cuerpo de bomberos de Popayán con el teniente Diego Martínez, quien nos va a hablar sobre la situación que se presentó por un derrame de alcohol en el barrio Cadillal. Teniente, cuéntenos cuál fue la situación. Sí, correcto, fuimos requeridos ayer en la noche, a eso de las 9 y no hay algo de la noche sobre un incidente presentado en este sector de la ciudad. Despachamos nuestro vehículo, igualmente fui al mando de la situación y encontramos en su momento en una bodega en este barrio, en la calle Segunda, un derrame de este químico verificado de pronto en su momento con el personal que lo estaba atendiendo, haciendo un lavado del sitio igualmente pues para poder disminuir la gradualidad y gradualmente disminuyendo el porcentaje de pureza de este químico para poder evitar de pronto en su momento, llegó el caso siendo un químico muy volátil e igualmente de alta inflamabilidad. Nosotros llegamos, apoyamos, hicimos una ventilación del sitio, igualmente un lavado de vías alternas para evitar que se puedan aglomerar gases de este elemento y damos por fiel término esta emergencia. Igualmente pues las recomendaciones respectivas y propias pues de esta emergencia a las personas encargadas. ¿Hay personas afectadas? Hicimos una verificación de vecinos del sector, inclusive puerta a puerta con algunas de nuestras unidades y afortunadamente pues no había personal de pronto llegado el caso involucrado pues con los gases motivo pues del derrame, pero afortunadamente, o le comentamos inclusive que si llegaban a sentir algún tipo de malestar o inconvenientes no dobaran en llamarnos para poder ser atendidos. ¿Qué otras emergencias se han presentado por estos fuertes aguaceros? Hemos tenido inclusive, sabemos que en la mañana en algunos días han habido algún algún grado de calor en la ciudad, algunas quemas hacia el sector de Llanaconas, igualmente aplicado también en su momento pues llegado el caso a cobertura vegetal y en las tardes unos fuertes aguaceros. Ya en los aguaceros se presentan inundaciones especialmente hacia el norte de la ciudad con algunas caídas de árboles en vía pública e igualmente pues con algunos problemas de tipo eléctrico, igualmente por la misma situación de los aguaceros. ¿Se han visto afectadas viviendas? Sí, se han visto afectadas viviendas, hicimos unas inspecciones en algunos sitios de la ciudad sobre unas ventiscas que hubo en la vereda La Mota, inclusive estuvimos ayer en ese punto para poder hacer pues los respectivos recomendaciones e igualmente las personas involucradas o afectadas puedan hacer sus reclamaciones respectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!